Sí, es muy cierto que me pongo a llorar cuando de ti me acuerdo No, no, no lo niego, que al oír tu nombre mi corazón sufre y al saberte lejos me pongo a llorar Sí, no lo niego, que yo tuve la culpa que nuestro cariño se haya terminado Y es por eso